Ante la noticia reaccionó el gobierno panameño que ahora llamará a consultas al representante de Panamá ante la Unión Europea, el embajador Miguel Berbolovskis, y establecerá un plazo de 30 días para anunciar pasos adicionales. Y es que el gobierno de Panamá rechaza de manera contundente la propuesta de la Comisión Europea de incluir al país en una lista de jurisdicciones de terceros países de alto riesgo con diferencias estratégicas en su régimen en la lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento al terrorismo. Panamá reitera el llamado a establecer un diálogo franco y continuo que valore el compromiso y dedicación del país en la adecuación de su legislación y plataforma financiera para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actos ilícitos. Panamá exhorta a la Comisión Europea a reconsiderar la injusta medida tomada contra un país en un claro compromiso en la lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo.